Yolanda Andrade salió del clóset sin querer. Cuando su madre se enteró que le gustaban las mujeres, se preocupó mucho, pues no sabía cómo proteger a su hija en ese tiempo. Me dijo, yo te amo tanto, hija, pues no quiero que sufras. Yolanda Andrade fue una de las primeras en televisión que habló sobre su sexualidad abiertamente. Nosotras, la neta, agarramos el machete e hicimos camino. Pero antes de nosotras, nadie... Desde temprana edad, ella nunca sintió que tuvo que ocultarse de nadie. Aunque su familia veía que no tenía un novio, no le preguntaban sobre su vida amorosa. Yo creo que desde que nací, yo sabía que mi preferencia eran las mujeres. Lo sientes, lo vives, lo... naces. Pero la conductora jamás les había hablado del tema a sus padres, hasta que su mamá, sin querer, le faltó el respeto a su intimidad y se enteró de que a su hija no le interesaban los hombres en lo absoluto. Un día llegó una carta de alguien, entonces mi mamá la abrió y empezó a aplicar las lagrimitas ahí por la casa. La carta que le había llegado a Yolanda era de otra mujer, quien en ese momento era su pareja. Cuando la madre de la conductora le confesó lo que había hecho con la carta, ella no se molestó, pero sí fue importante para su relación. Me dice, ay, tengo esta carta. Y ya vi que estaba abierta. Aquí no dice Rafaela Gómez. Entonces, ¿usted por qué abre mi correo? Si usted lo abrió y se enteró de algo, usted lo buscó. La mamá de Yolanda, aunque estaba impactada con lo que sucedía, lo único que le preocupaba era el futuro de su hija, pues hace algunos años hablar sobre ser gay o lesbiana era casi imposible. La mamá de Yolanda no quería que nadie le hiciera daño a su hija y que recibiera malos comentarios solo por aceptarse tal cual es. Me dijo, ay, yo te amo tanto, hija, pues no quiero que sufras, que te hagan daño. Sin embargo, Yolanda sabía que tendría que luchar con muchos prejuicios y que al ser actriz en la televisión las críticas podían ser más crueles. A veces la gente lastima, lastima y lastima mucho y hacen mucho daño. Incluso Yolanda ha dicho que aunque ella no tuvo ningún problema con su familia y gente cercana, sabe que no ha sido así para toda la comunidad LGBTQ+. Ha de ser bien doloroso el hecho de estar en el clóset porque es la doble vida que muchos la escojan. ¡Qué hueva y qué dolor también! Yolanda sin temor, pero sí con discreción, ha tenido varias parejas. Yo terminaba con una pareja el viernes y el lunes ya empezaba con otra. Entonces así, pues ni siquiera guardaba el luto. Su relación más conocida fue con su compañera de programa Monserrat Oliver, con la que duró casi 10 años y también ha dicho que se relacionó con Verónica Castro, así como con la actriz argentina Lorena Meritano. Yolanda Andrade se caracteriza por ser una mujer muy auténtica y sobre todo fuerte a los comentarios sobre el ser lesbiana. Valiente quizás puedo ser porque soy como soy y como quiero ser y no me importa darle gusto a nadie sin falta de respeto. Soy la única persona responsable de mi felicidad, entonces por eso yo soy valiente porque quiero ser feliz. Gracias a su valentía en la televisión, muchas personas han logrado vencer esa barrera que no les permite ser quienes en realidad son. Yo les agradecí a las chamacas por todo el camino que nos abrieron. ¿Qué te parece lo que vivió Yolanda? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar?